Es verdad que hay una competición de debate, pero es todavía poco conocida. Y vamos a poner en la próxima legislatura, los vamos a crear, los premios de educación de la Comunidad de Madrid, que van a reconocer a los mejores alumnos, a los mejores profesores y a los mejores centros educativos de toda la región. Y queridas amigas y amigos, me queda poco tiempo, pero tengo que decir que estamos empeñados en incorporar el deporte a la vida de los escolares madrileños. Y por eso vamos a promover nuevas competiciones deportivas en primaria y en secundaria, para garantizar que todos los centros cuenten con una oferta deportiva. Vamos a crear el cross escolar de la Comunidad de Madrid. Vamos a incluir en el plan de estudios de nuestros colegios las clases de natación, para garantizar que ningún niño madrileño concluya la primaria sin saber nadar. Y tengo que referirme al hablar de calidad, aunque lo haya hecho antes, al programa de bilingüismo, porque es un programa muy importante. Y voy a referirme a él para decir que si ahora hay 276 colegios públicos bilingües y 94 colegios concertados bilingües, además de 64 institutos, si en estos años hemos conseguido consolidar y extender un modelo de enseñanza bilingüe único en España, que no consiste en dar más horas de inglés, sino de dar todas las clases en inglés, excepto matemáticas y lengua española, que esto ha supuesto una auténtica revolución para que los niños madrileños que quieran estudiar en el colegio público de la elección de sus padres en su barrio o en su municipio tengan todas las asignaturas en inglés con profesores habilitados, auxiliares de conversación nativos y puedan obtener certificados de nivel de inglés reconocidos mundialmente, como los del Trinity College o los de la Universidad de Cambridge, yo ahora quiero anunciarles que nos comprometemos a que en 2015 la mitad de los colegios públicos madrileños sean bilingües, la mitad, y un tercio de los institutos de la región lo sean también. Y para que eso sea posible vamos a trabajar con las universidades madrileñas con el fin de que el inglés también sea esencial en la formación de los futuros maestros y profesores. Vamos a fomentar las titulaciones de magisterio bilingües, vamos a animar a las universidades madrileñas a que alcancen acuerdos con las universidades del Reino Unido para que se pueda estudiar el máster de profesorado en lengua inglesa y también queremos reforzar en el resto de colegios e institutos el aprendizaje de inglés a través de los auxiliares de conversación nativos. Y yo no renuncio, no me resigno a no poder traer profesores ingleses e irlandeses titulados allí. Estamos en la Unión Europea, pues sus titulaciones tienen que valer aquí, pero ¿cómo no van a valer en España las titulaciones inglesas o irlandesas? Y los niños madrileños que van aprendiendo cada vez más inglés quieren profesores nativos. Y como quieren profesores nativos y estamos en la Unión Europea, por mucho que sea la enemiga sindical a esta medida, yo les puedo asegurar que nosotros la vamos a poner en marcha en la próxima legislatura, desde que empieza en la infantil. Y con un 45% de paro juvenil creo que ha llegado el momento de hacer una revolución en los estudios y en la formación profesional y ofrecerles también a los jóvenes madrileños posibilidades reales de incorporarse al mercado laboral. Por eso hemos invertido en construcción de nuevos centros integrados de formación profesional, por eso hemos aumentado el número de plazas, nada menos que en 12.500, y por eso hemos puesto el acento también en formación profesional, sobre todo en las que se refiere a la hostelería, que tengan también la enseñanza de lenguas extranjeras. Queremos dotar a la FP del prestigio que se merece. Y para seguir avanzando en esa senda, justamente hemos tomado el modelo más prestigioso y que mejor funciona en el mundo en formación profesional, que es el alemán. Y ese modelo alemán propone también una formación profesional más práctica, que se desarrolle mucho en la empresa. Y ahora los alumnos de los dos años que dura su formación profesional solamente pasan tres meses de prácticas en las empresas. Y la realidad es que los planes de estudios los elaboramos las administraciones y están muy alejados de lo que demanda la empresa. Y por eso, con el paro juvenil que tenemos, no podemos consentir que esos planes se queden obsoletos. Y tenemos que hacer caso a lo que dice la empresa. Y proponemos que dos tercios de la formación profesional tenga lugar en el centro de trabajo, compatible con la formación del centro y que los alumnos perciban becas salario, que pueden llegar hasta los 450 euros al mes, mientras se forman. Ya hemos hecho las gestiones oportunas para que este nuevo modelo de formación profesional se empiece a implantar en Madrid el próximo mes de septiembre, con dos pruebas pilotos, de momento en el sector aeronáutico y en el sector informático, aproximadamente con 100.000 alumnos. Si los madrileños me eligen presidenta, viajaré inmediatamente a Múnich para rubricar acuerdos de colaboración y asesoramiento con mi homólogo, el presidente de Baviera, que tienen en Baviera muy claro cómo quieren la formación profesional. Y amigas y amigos, tengo que terminar y tengo que terminar diciéndoles que para mí la educación tiene que servir a tres principios. La libertad, la calidad y la equidad. Y a esos tres es a lo que nos vamos a dedicar.